Bueno chicos, buenas, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, hoy les voy a contar cuál es el secreto de los audiófilos, el verdadero secreto. Vamos a empezar por partes, después de una guerra que se ha generado, con gente muy testaruda, gente que no reconoce las cosas. Cuando el objetivo acá es aprender, ¿no? Entonces la gente mira pequeñeces. Mira qué es el high-end, qué es el vintage, no importa. Vamos hablando realmente del secreto del audio, del audiófilo. Porque mucha gente me dice, ¿cómo logro este sonido? Bueno, ustedes se van a dar cuenta que para lograr este sonido, yo, van a ver que tengo muchos equipos acá y a lo largo de mi vida tuve muchísimo. El secreto del audiófilo no está en el equipo más caro, está en el eslabón de la cadena. Bueno, ahí me escribió un muchacho que se llama Alejandro Marcedo, que realmente me demostró que es un audiófilo. ¿Por qué? Porque este chico, yo ayer realicé a propósito unas grabaciones casi perfectas al sonido real de la escucha de un grupo en vivo. ¿Cómo se logra llegar a tener ese conocimiento en vez de quedarnos nadando en la boludez? En el equipo más caro, en el equipo más lindo, en el equipo que tiene mejores luces, en el equipo que tiene búmetros más grandes. Como primera medida vamos a sincerarnos, porque yo pasé por ese filtro también. Yo hace aproximadamente cuarenta y pico de años que estoy en esto, probando y experimentando. El secreto del audiófilo, el eslabón perdido lo logra probando. No hay otra explicación. Y hay otra cosa que es muy importante, es sincerarnos. Si nosotros no nos sinceramos y nos queremos convencer que tenemos, por ejemplo, un equipo Jaién y que con eso tenemos todo, tenemos la mente muy cerrada. Yo tuve muchos equipos Jaién, pero el equipo Jaién no me dio el sonido real. ¿Me entienden? Yo tuve muchos equipos valvulares, y los mejores y los más lindos, pero tampoco me dieron el sonido real. Nosotros tenemos que buscar el sonido real. Y si el eslabón de la cadena es esta compactera, que para mí el eslabón de la cadena es la fuente reproductora, más que todo, y ahora les voy a explicar por qué, porque les cambia todo el sonido, ¿me entienden? Esta es una simple compactera que yo compré en una feria. ¿Me entienden? Ayer. En el audio siempre aparece algo que nos sorprende, por eso nunca terminamos de gastar dinero. ¿Me entienden? Bueno. Y hay otro secreto. El sonido real y puro en el audiófilo está en el motivo nuestro, en la sinceridad nuestra también, de encontrar el defecto. O sea, no en la pequeñez del equipo más lindo, el equipo más caro, el equipo... Entonces, nosotros tenemos que dejar de lado la pavada del equipo más caro o del equipo más lindo. Yo pasé por ese filtro. Y tenemos que poner el oído. Recién un chico que se llama Alejandro Macedo, y que le mandamos saludos, hizo una gran descripción de lo que escuchó ayer. Yo ayer logré prácticamente un sonido perfecto con esto que era de soda estéreo. El sonido perfecto es lo más cercano al sonido real. Y entonces, si ustedes ponen el oído en las grabaciones, yo las hago a propósito. Van a escuchar la separación y la perfección sonora de los instrumentos, que es lo que yo busco. ¿Me entienden? Y no me quedo en la pequeñez o en la boludez de lo que hacen otros. Después, otra cosa muy importante es la sinceridad del audiófilo. La sinceridad del audiófilo. Y les voy a explicar por qué. Separando las clases sociales. Yo la otra vez que fui a la casa del Excelso, les digo yo, porque es un Excelso y gran coleccionista y audiófilo, Dante Choi, ¿no? Por ejemplo. Para citar un ejemplo. Porque siempre acá hablan de esto, del millones, de los dólares, de que toque el otro. A mí me pareció una persona tremendamente sincera. Tremendamente sincera, porque teniendo el capital para tener el equipo que quiere. Él busca armar una cadena con la opinión de la gente que invita. Algo que muy poca gente hace. Que muy poca gente hace en la vida del audiófilo. Que cuando ya está en una escala social muy alta, se cree que es supremo y no permite ninguna opinión. Esta persona, el señor Dante Choi, que ha empezado muy de abajo, les recomiendo ver la historia. En historias de vida, se la recomiendo a todos. Es el dueño de la empresa Pivot. Una persona muy importante en nuestro país. Empezó muy de abajo, ¿no? Y es una persona que, para mí, que teniendo la filosofía oriental, los orientales tienen algo que no tenemos los occidentales, que es estudiar mucho las cosas. Cosas que sí yo tengo, porque a mí me encantan. Es una de mis cosas predilectas. Estudiar y buscar el detalle. Él, cuando invita a alguien, está esperando que alguien le diga cuál es el defecto del equipo. A él no le importa cuánto vale el equipo. A él le importa la verdad. Si él tiene un equipo que es carísimo y vale millones de dólares, tiene la palabra calificada y la sinceridad de decir, este equipo para mí es una porquería, por más que yo lo haya pagado un millón de dólares. ¿Me entienden? Para mí eso es un audiófilo excelso y sincero, que sabe reconocer cuando algo, por más caro que sea, anda mal. Yo pasé por ese filtro de tener equipos muy caros, de marcas, Mark Levinson, McIntosh, que eran caros, ¿no? Al alcance mío, no eran caros realmente. Y de gama alta, tope de línea, airtight y todo. Y reconocer que el equipo, hay primera medida, hay que saber reconocer cuando un equipo anda mal. Porque si no lo reconocemos, no somos audiófilos. Y no somos sinceros con nosotros mismos. Si yo compro un auto de gama alta y el auto no me anda mejor que el que tenía, no me puedo engañar. Entonces, en la carrera del audiófilo, vamos a pasar por muchas etapas y muchos filtros, que vamos a encontrar equipos que son de un valor muy inferior. Por ejemplo, un A3020, un equipo inglés, ¿no? Que casi todos los audiófilos lo conocemos. Es un equipo que valía entre 100 y 200 dólares, según el país donde vivíamos. Entonces, y es un equipo que suena muy, muy bien equilibrado, aunque para mí en algunas cosas es un poquito filtrado. Entonces, ¿cómo logramos el sonido perfecto? Primero, el audiófilo, ¿no? Sincerándonos. Este chico que escribió, que se llama Alejandro Macedo, que sé que tiene cosas buenas, me dijo que la grabación que logré ayer era casi perfecta. Era perfecta. ¿Por qué lo dijo? Porque él conoce la grabación esta, de Soda, un grupo famoso que tuvimos acá en la Argentina, de la cual tenemos el orgullo que el ingeniero, con su apodo, Bumper, ha trabajado con ellos mucho tiempo, ¿no? Cuando hablo de Bumper, estoy hablando de una persona que sabe muchísimo de audio y hay que escucharla y la recomiendo. Es mexicana, para el que no la conoce. El secreto está en la grabación y en el sonido natural de los instrumentos cuando lo reproducimos. No hay otro secreto. Entonces, ¿qué repasa al audiófilo? ¿Por qué los audiófilos nos confundimos? Porque cuando ponemos un valvular, nos creemos que es una maravilla el sonido porque el valvular nos está engañando, nos está coloreando la música y las distorsiones que tiene son agradables, ¿me entiendes? Entonces estamos diciendo, el equipo me encanta, yo, por ejemplo, soy un tipo que digo, me encanta cómo suena este valvular. Me encanta, porque no se puede negar, pero me está engañando, el sonido no es real. Entonces yo soy un verdadero audiófilo, porque estoy diciendo la verdad. El audiófilo tiene que reconocer que el equipo puede ser hermoso, puede ser caro, y todo lo que sea, pero no me está dando el sonido real. Cuando ustedes lleguen a esa etapa, van a ser unos verdaderos audiófilos. ¿Qué encontró este muchacho Macedo, en la grabación que hice? Que el comentario fue muy acertado, realmente. Es la misma, la misma que saqué yo. Este sí es el estero, que es uno de los primeros. No está bien grabado. No está bien grabado. Y a mí me gusta que los usuarios empiecen a poner el oído, los usuarios del canal, que empiecen a poner el oído y encuentren los defectos en todo. Y no engañarse. Este chico dijo, a pesar de la grabación que está mal grabada, el sonido de los instrumentos es prácticamente perfecto. Es lo mismo que noté yo. Entonces, a partir de ahora, la persona que diga una opinión y note las cosas, va a ser valorada y destacada en el canal como diciéndole la verdad que diste en la tecla. Porque es tal cual como estás diciendo. Entonces, no vamos a ser como los otros canales que son berretas. Berretas, pero berretas de verdad. ¿Por qué son berretas? Porque nadie habla del sonido a lo que vamos nosotros, el audiófilo. Hablan de estupideces, el equipo más caro, las clases sociales, idioteses, exponen equipos que son una porquería, por más que volgan miles y millones de dólares, una basura. Pero yo lo digo, por más que yo tuviera el dinero para comprarlo, jamás pondría ese equipo. Porque soy audiófilo y me estoy dando cuenta que ese equipo es una porquería, como me ha dicho el excelso señor Dante Choi, que tiene la posibilidad de tener equipos muy caros. un día me dijo, yo tengo esta bandeja, era una MT alemana, y tengo esa que era estrombólica que me día un metro del piso, espectacular. Me dijo, ni la aprendo porque es una porquería. Eso es un audiófilo 100% real. cuando una persona llega al límite de reconocer que compró algo y es carísimo, pero suena mal. Y no lo hizo para tener el mejor sonido, lo hizo para experimentar o para probar porque tenía el dinero para hacerlo. Y es una disrupción muy grande como la que yo me llevé con los equipos audiófilos. ¿No? Cuando queriendo lograr el sonido audiófilo y real. Yo, por ejemplo, puedo decir de todas las experiencias que tuve, que Mark Levinson, los primeros modelos, eran muy buenos, por ejemplo. El ML2, los Power, los Power 2 Mono. ¿Por qué? Porque sonaba seco el sonido, yo notaba. Pero tenía tendencia al sonido real. Entonces, cuando vamos al sonido seco, real, que no regala nada, entonces, ahí vamos a notar la falla en el sonido de la cadena. Si nosotros no llegamos a ese punto, no vamos a descubrir la falla de la cadena. Y el otro motivo principal, ya esto es psicología en el audio, es no engañarnos. Porque nosotros nos estamos engañando muchas veces con lo que escuchamos. Y nos vamos a dar cuenta justamente con una grabación mal grabada, no con la que está excelentemente grabada. Una grabación excelente en una excelente cadena va a sonar muy bien. También. Pero qué piola que son. Yo también sé cuando una grabación está bien grabada. Esta es Tanguyet con B-Levels y está bien grabada. ¿Me entienden? Y la de Soda no. Entonces, ¿qué es más fácil? Me voy a dar más cuenta acá si suena bien o no la cadena. Es lógico. Esto va para todos los audiófilos de verdad, no para los que están en la boludez o la pavada. Porque yo soy un audiófilo de verdad. ¿Me entienden? Entonces, yo no me puedo engañar. Yo no me puedo. Cuando yo era vendedor trataba de venderle a un equipo a una persona que le suene bien en la cadena que arme. No estaba desesperado por la plata. Yo quería que la persona tenga un equipo que le suene bien. Si le vendía un Ken Brown, se lo tenía que vender con los baffles o por lo menos decirles cuáles eran los baffles con los que mejor le iba a andar. ¿Me entienden? Le tengo que dar un baffle que le mate el coloreo de la válvula para que sea parejo. Si no, lo estoy engañando. Y no hay nada peor que en el audiófilo que es el engaño. El engañarse a uno mismo. Por eso destaco el ejemplo de Dante Choi que es una persona que invita a alguien a la casa para que le encuentre el defecto a lo que está escuchando. Porque es un audiófilo. No es un tipo que está que compra algo para que vayan y lo veneren nada más. No, es un excelente audiófilo. Aparte de melómano y coleccionista. Al cual le mandamos saludos. Y realmente, eso es ser audiófilo. Porque yo veo en mi país acá, por ejemplo, gente que compite quién es para ver quién tiene más o el equipo más caro o que se sacan los ojos compiten, compiten, compiten. Salen en fila a comprar la garra 301 y son 40 tipos. ¿Vieron cómo hacen los monos que hacen todos juntos? Van uno atrás del otro. Bueno, hacen todo lo mismo. En vez de tener personalidad y lograr que esa bandeja suene distinta a lo de los demás. Por ejemplo, yo sé cosas o he aprendido cosas porque me dediqué y que yo ya sé cómo suena cada bandeja porque las tuve todas. La tona 124, la garra 301, gris, plateada, color cremita. Tuve todas, pero yo no me puedo dejar llevar. Una cosa es el coleccionismo y una cosa es el audiófilo. No tiene nada que ver una cosa con el otro. Y otra cosa es el esnovismo. ¿Me entienden? Y otra cosa es el querer aparentar. El tenerlo más caro para llamar la atención. Pero eso no es ser audiófilo. Audiófilo es encontrar el error en un millón de pruebas. No importa si nosotros ponemos una compactera de, por ejemplo, que yo tuve 11.500 dólares de lista. No me van a dejar mentir. La Crel KPS 10 creo que era, ¿no? KPS muy buena. Era un espanto la compactera. Era un espanto, un horror. Durísima. Un horror. Bueno, pero la experiencia, yo la tuve que vivir. Entonces yo capaz que ponía esta Philips y siendo sincero conmigo mismo, sincero conmigo mismo, yo decía, ¿cómo puede sonar mejor esta Philips? ¿Me escuchas, muchachos? Que vale 300 dólares, por ejemplo. 400, no sé. Y esa compactera vale 12.000 dólares. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta de lo que el audiófilo tiene que hacer sin cerarse? Cuando a mí este chico hoy me contesta, me dice, la grabación de este CD, me dice, el sonido es perfecto, a pesar de la grabación del CD, que está mal hecha, excelente, esa persona es un audiófilo. ¿Me entienden? Creo que se llama Gabriel Macedo, le mandamos saludos, creo que es uruguayo. Ese tipo es un audiófilo, porque se está dando cuenta, ¿me entienden? Entonces yo me pregunto, el verdadero audiófilo se da cuenta de todo. ¿Cómo hace para darse cuenta? Sincerándose, no mintiéndose. No, los canales de venta, los canales de propaganda, los canales de estupidez, los canales para mostrar quién es el que tiene más plata, quién es el... Es todo mentira, eso no sirve. No son canales que aportan al audiófilo. Después está un canal, que es el de este chico, que por más, yo soy guerrero, como todos los argentinos, soy de ir al frente, a uno le puede gustar una cosa o no, pero lo que yo les voy a decir siempre va a ser la verdad, yo no les puedo mentir. Entonces ustedes van a elegir el canal de la persona que les dice la verdad, no del que les miento. Si ustedes quieren un canal de compra-venta o de venta, hay miles, hay millones, entonces se meten en ese canal, pero eso no es un canal de audiófilo. Eso no es un canal de audiófilo. Para audiófilo, el canal de audiófilo es el tipo que usted le está enseñando. Yo estoy en canales ingleses, en canales orientales, en canales franceses, en los cuales que yo aprendo, yo estoy aprendiendo. Es difícil ya con los años que tengo encontrar algo que me sorprenda. Siempre hay. Por eso en el audio nunca dejamos de gastar. Es una canilla abierta. ¿Cuándo encontré la excelencia en audio? Cuando empecé a probar equipos americanos de esta época que se han logrado un equilibrio perfecto. Y en otros momentos, esperen que tenga un llamado. Un segundo. Bueno, perdonen la interrupción, porque tuve un llamado. Bueno, entonces, volvemos al tema. ¿Dónde está el secreto? Cuando ustedes prueban tantas cosas como yo probé, yo estoy tratando de volcarles conocimiento. Yo ya cuando pongo un equipo me doy cuenta de qué es lo que están dando mal en la cadena. ¿Entienden? Porque probamos miles y miles. Sin pecar de soberbio. Todos lo saben. El que me conoce sabe. Sabe todo lo que probé yo. O sea, si yo estoy en un canal hace dos años, subí 9.000 videos, por lo menos, les va a figurar 4.500 porque eso tiene un límite. No le va a subir todos los videos que están los videos, si yo les digo. Pero subí 9.000. Usted, dense cuenta de mi pasión por lograr el sonido perfecto, ¿no? Que es lo que tienen que mirar. No la estupidez de una pelea, de esto. Lógico que cuando me meten el dedo en el traste, como cualquier persona sanguínea, yo voy a saltar. Y sobre todo defendiendo los derechos de las personas, ¿no? Porque no me gusta cuando se las califica por el dinero. Eso siempre. Bueno, vamos a ir con este tema que es lo más importante. El secreto de la cadena está en la fuente. Siempre lo dije. La fuente reproductora. El secreto no está en lo demás. ¿Me entienden? Es todo un eslabón de la cadena. Me llevó años a lograrlo. Y si yo quiero saber realmente qué está sonando mal, tengo que tener un driver. Acá está. Cosa que poca gente lo sabe. Porque el driver, el driver es lo que delata los defectos de cualquier grabación. Y cuanto el driver tiene más DB y más calidad, más todavía se va a notar. Entonces no hace falta comprar una cadena de un millón de dólares. Hay que tener los componentes justos. Cuando yo hablo de componentes juntos, hablo de un driver 288, un driver 299 o un driver 375. Entonces lo que yo llamo molesto en el sonido es real. ¿Por qué? Porque nos va a delatar todo defecto. Ustedes van a apreciar otra cosa, otro error que comento a propósito. Ustedes no me van a ver que yo hago las grabaciones con los parlantes puestos en la posición que realmente van. Este esquinero va en las esquinas, no va acá. Entonces yo estoy atentando todo el tiempo contra la grabación. A propósito lo hago. A propósito, para encontrar defectos. Dentro de todo los mido con un decibelómetro o si no, con el pote, ¿no? Lógico, de volumen. O con las compensaciones. Por eso ya entran en juego las compensaciones tonales. Como explicaba este chico cuando hablaba de ecualizador y todo, este chico de León que realmente sabe, sabe explicar. No es tonto. Es tonto cuando se pone a pelear o cuando... Somos tontos. Yo también soy tonto. Es un montón de cosas. Porque creo que el canal de León y el mío aportan conocimiento. O sea, no puedo negarlo lo que hace Santiago. No sé si lo hace para monetizar o no. A veces me caliento porque se pone también agresivo como yo. Yo tengo mi carácter, él también. Pero no tengo nada contra él. Es un canal en el cual tengo... Yo no soy de mirar los canales esos. Pero por lo que he visto las pocas veces que me han pasado cosas todo, el tipo enseña cosas. O sea, está del lado mío, de mi palo. O sea, es real, ¿no? El tipo en la parte práctica enseña. Y yo en la parte teórica enseña. Y yo en la práctica. Y bueno, creo que somos los únicos canales realmente que hacemos eso. No veo otros canales. Los otros que he visto son de afuera, pero de habla hispana son pocos. Bueno, están todos en el tema de la venta y en el comercio y en el dinero. Nada más. Nada más. Absolutamente. Para hablar... Pueden hablar lo que quieren en un canal. Para mí hablan pavadas. No colaboran para nada con el audiófilo. Para nada. Promocionan DAX nuevos, promocionan todos... ¿Cuántos bits? Tiene una cosa... No van al sonido. Bueno, no van al sonido. Entonces, volvemos al tema. Sincerarnos como audiófilo se va a llamar esta parte del canal. Ahora yo voy a hacer una grabación cuando corto esto y... Vamos a demostrar cuál es el verdadero secreto del audiófilo. Ya les acabo de decir uno. Sincerarnos con nosotros mismos. Si nosotros compramos un equipo... Esto no es una... Porque yo veo en los canales una batalla a ver quién tiene el equipo más caro o el que gasta más. Y eso a mí no me da la garantía de que está sonando bien. Para nada. En el 90% de los casos que escuché equipos considerados high-end, audiófilo, lo que sea, extremo, no es lo que anda bien. Si yo tengo una garra 301... Esto se lo digo a la gente que tiene una garra 301... No sé si apreciaron que la garra 301 es la bandeja que más medios tiene. Porque todo lo... Yo digo boludos, cariñosamente. Se ponen en fila como los monos, como dije antes, a comprar la 301, la 301, la 302... Pero nadie se está fijando... La virtud de la garra 301 es la gama media. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Afinarla, la gama media. Si yo en una cadena de un equipamiento lo que más tengo es medios, no le puedo poner un parlante extremadamente medioso como un Tannoy. No le puedo poner un brazo extremadamente medioso como un SME. Eso el audiófilo no se da cuenta. No vi nadie que se dé cuenta. ¿Me entienden? Ustedes tienen que poner una bandeja garra 301. ¿Me entienden? Una garra 301. Por ejemplo, con otro tipo de brazo para tener el sonido totalmente equilibrado. Que les dé más detalle. Por ejemplo, un micro, un 505. Pero esto se lo voy a decir yo porque yo lo probé. Entonces, no son audiófilos porque no están encontrando el detalle de la bandeja. Si yo pongo un SME en una bandeja 301, garra 301, me paso de medio si lo pongo con un Tannoy. Nadie se dio cuenta. A mí me gustaría que un tipo venga y me diga mire Gustavo, señor Gustavo, no sé, soy de España. Tengo una garra 301 con un brazo SME 3009 o 3012 y tengo un bafle Tannoy. Yo estoy escuchando que mi equipo me está sonando pasado de medios. Eso es ser audiófilo. ¿Me entienden? El audiófilo verdadero es el que encuentra los detalles en los que armó y no se deja llevar por todo lo que hacen como un ganado de ovejitas que van todos atrás de lo mismo. Rompan el molde, empiecen a estudiar cómo tiene que funcionar la cadena de su equipo y en qué está fallando. Si usted está pasado de medios en una bandeja Garrard 301 que es la bandeja que mejores medios tiene no se siga pasando de medios poniendo un brazo SME que es un brazo medioso totalmente pero poca gente lo dice en ese caso lo puede corregir con una cápsula de bobina móvil con extrema gama medio alta y después le va a faltar abajo también. Entonces a mí a partir de ahora me gustaría que todos aprendamos porque yo sigo aprendiendo en dónde está el error de la cadena cuando a mí una persona me diga yo estoy pasado de medios Gustavo esa es la gente con la que yo aparte de la que quiere aprender que me encanta enseñarles o la que puede colaborar con algo que me diga Gustavo yo tengo una cadena que me está sonando extremadamente mediosa y no que me diga la boludez ay yo tengo el equipo más caro yo tengo el Bafle Wilson de un millón de dólares ese es un pelotudo para mí ese es un pelotudo el calificativo de esa persona es pelotudo acá en Argentina se dice así pelotudo entonces por eso le digo que estos canales que veo o cuando me escriben no porque señor este es bueno y no 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 es bueno nada bueno es un tipo sincero que habla con la verdad una cosa es que uno venga y me diga este señor es un vendedor es un vendeumo yo reconozco que cuando se meten conmigo soy muy duro destrozo a los rivales porque de chico empecé compitiendo sanamente he jugado tenis he jugado pádel a nivel profesional y cada rival mío era una batalla cuando salía de la cancha era otra cosa y lo peor que pueden hacerme a mí es disminuirme porque sé la capacidad que tengo para enfrentar a un rival ¿me entienden? entonces uno tiene que estar preparado para defenderse también en la vida ¿no? hay formas y formas de defenderse hay formas agresivas y hay formas que son con la palabra exacta ¿no? justa a veces se me vuela la cadena lo reconozco pero es mi temple es mi carácter no importa pero siempre voy a decir la verdad no me gustó lo que dijo este tipo está bien hay algunos que me dicen sos un genio sos esto no, no me considero un genio me considero un tipo que va a la punta del error del sonido me considero un tipo que sí soy una persona muy experimentada que me gusta el sonido perfecto y real y sé cómo lograrlo y sé cómo enseñárselos pero dejemos la estupidez de lado de las peleas de los foros de las peleas de las páginas del tipo que no deja vender a uno por esto sí, yo salto en defensa de los demás como me puso uno el Robin Hood sí, está bien capaz lo llevo en el alma y me gusta defender y no me gusta que se discrimine la gente no me gusta para nada y menos un audiófilo porque conozco gente que tiene un excelente oído y tiene un equipo que vale 100 dólares y sabe un 95% más que un tipo que tiene un equipo de un millón de dólares porque tiene oído y el oído no se compra no hay plata que lo compre el que es sordo es sordo y lamentablemente en el hurro del Jaiar hay mucha gente sorda y que se deja llevar por lo que tiene por el dinero en vez de sentarse y aprender y aprender y ser honesto con uno mismo por eso cito el caso del Excelso le digo yo señor Dante Choi es Excelso ¿por qué? porque cuida al extremo detalle cada disco cada púa y busca los defectos y busca los errores y cuando invita a una persona quiere que esa persona le indique qué es lo que están dando mal en su equipo eso es ser audiófilo aprendan del señor Dante Choi que lo tenemos acá en Argentina eso es ser audiófilo eso es ser audiófilo ¿me entienden? lo que hago yo es ser audiófilo buscar el error en la cadena la manera más fácil de darse cuenta dónde está el error de la cadena es la grabación en la fuente reproductora y con un buen driver puesto a punto que es lo más difícil que hay pero bueno a mí cuando me viene ay no eso suena filoso no 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 cuando vos vas a un concierto de jazz la trompeta el saxo y un montón de instrumentos son filosos entonces si yo tengo que poner un valvular para sacar lo agresivo de una trompeta me estoy engañando como audiófilo me estoy engañando ¿me entienden? entonces sinceremos de eso se va a tratar este programa y este canal aprendamos a ser buenos audiófilos reconociendo todo lo nuestro aparte de la parte psicológica porque si nosotros tenemos un equipo que vale un millón de dólares y al lado tenemos un equipo que vale 100 dólares y suena mejor el 100 dólares nos va a doler en el alma porque nos gastamos un millón de dólares pero no hay nada más lindo que reconocerlo le mando un abrazo gigante conozco